Solo en los dos últimos meses en Calquini han sido decomisados 1.172 productos entre cervezas y botellas de licor durante 18 operativos realizados en la cabecera municipal, así como en juntas municipales y localidades. El director de Gobernación Municipal, Josué U. Bolívar, señaló que en la mayoría de los casos los involucrados admiten que adquieren el producto de manera ilegal para tratar de enfrentar la situación económica generada por la pandemia. Desde que entramos en el mes de julio, pasado mes de agosto, se hicieron un total de 18 operativos hasta el momento donde se decomisó la cantidad de 1.172 productos entre latas, vidrios y sobre todo plástico, que a veces vienen también botellas de plástico. Eso es lo que se ha decomisado hasta estos dos meses. Nos comentan que son cosas que ellos adquieren para salir un poco avante de la economía, de la economía que está mal. Sin embargo, se les hace saber que es un medio ilegal de obtener algún beneficio y se procede al decomiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!